Y a incrementarlo, hay suficientes razones para que nosotros busquemos como meta que de cada 100 venezolanos, no menos de 80, apoyen pero por la mitad de la calle a Chávez y al gobierno revolucionario y a la revolución bolivariana. ¿Eso lo podemos lograr? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes lo creen? Hay razones para ello. Y sobre todo, miren, sobre todo, yo por eso todos los días, todos los días le pido a Dios. Porque en verdad, pasé por momentos difíciles estos últimos meses. En algún momento llegué a pensar que me iba, que había llegado el fin. Pero no, Fidel fue uno que me dijo, Chávez, Chávez, tú no te mueres todavía, allá te espera un pueblo. Y aquí estoy, de pie, frente a ustedes, con Dios y la Virgen, y con este amor supremo, dispuesto a servirle hasta el último día de mi vida. Porque para eso nací, para servirle al pueblo de Simón Bolívar, para servirle a la patria de Bolívar, como simple soldado. Más nada, para eso nací, y para eso estoy aquí. Para eso, para servirle. Y ustedes perdonen mis errores, mis equivocaciones, que soy, bueno, un humano apenas, como ustedes. Pero dispuesto, dispuesto a ganar esas elecciones el año que viene, junto a ustedes y con ustedes y para ustedes. Dispuesto a darle otro golpe al hígado a la burguesía venezolana y al imperio yanqui. Dispuesto a demostrarle hasta dónde llega la dignidad del pueblo venezolano. Hasta dónde llega la dignidad de la patria venezolana. Dispuesto a ganar, dispuesto a ganar. Dispuesto estoy, dispuesto estoy, aún no estoy totalmente listo. Aún no estoy totalmente listo. Pero sigo recuperando fuerza hasta que esté totalmente listo. Y con el favor de Dios, este año que viene será muy bueno. Será muy bueno desde todos los puntos de vista, a pesar de las amenazas de la crisis mundial. Tengo mucha fe en que el gobierno que dirijo, en lo que queda de periodo, en 2012, vamos a incrementar los niveles de eficiencia y ustedes critiquenme por todos lados. Ustedes reclamen al gobierno, que el gobierno tiene que cumplirle al pueblo. El gran polo patriótico tiene que ser también un mecanismo. No para la protesta insensata. Trancar las calles, por ejemplo, eso no se debe. No, no se puede estar trancando avenidas y calles. Ni amenazando con violencia, no, no. La protesta sustentada, argumentada. El gran polo patriótico tiene que ser un mecanismo de múltiples canales para la protesta, para el reclamo popular. Y el gobierno tiene que dar respuesta a esos reclamos. El gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido, los demás partidos. Pero estoy dispuesto, y estamos lográndolo progresivamente, la vivienda, la seguridad en las calles, la salud, la educación, la alimentación, la lucha contra el capitalismo, contra la burguesía, elevar el nivel de vida de la población. La gran misión, este año que viene, va a ser mucho mejor, estoy seguro de ello. La gran misión, vivienda Venezuela, la gran misión agro Venezuela, pronto vendrá, pronto viene, la gran misión saber y trabajo Venezuela. Venezuela, voy a llamar a los desempleados, que vengan, vengan, vamos, a capacitarnos y a trabajar. Y muchas otras cosas que estoy trabajando, y anunciaré en su debido momento, para continuar saldando deudas con el pueblo. Luego, el 7 de octubre, para allá vamos. Ese día tenemos que ganar con no menos del 60%, buscando hacia el 70% de los votos. Tenemos que bajar la abstención en filas revolucionarias, que nos ha hecho daño ya en distintas ocasiones. Tres millones, nosotros perdimos aquel referéndum. Fue por Forfe que lo perdimos. Tres millones dejaron de votar, de gente nuestra. No es que votaron contra Chávez, es que no votaron. Tenemos que bajar la abstención, para llegar a ese 70% y lograr una gran victoria. Y luego, comenzar el nuevo periodo, desde 2013 hasta 2019. Los próximos seis años serán años grandes, años monstruos, años grandiosos. En la transición acelerada hacia el socialismo, que es el proyecto de Cristo en la tierra. Igualdad, paz, amor, justicia. Eso es lo que Cristo vino a anunciarle al mundo. El cristianismo es lo mismo que el bolivarianismo, que el socialismo venezolano del siglo XXI. El cristianismo y el socialismo vienen agarrados de la mano, caminando los caminos de Venezuela. Bolívar y su proyecto de la Venezuela justa. Simón Rodríguez y su proyecto de la nueva sociedad de iguales. La Suprema Felicidad Social, el mariscal Sucre, Miranda, Luisa Cáceres, José Facamejo, todos ellos y ellas, Salvador de la Plaza, Núñez Tenorio, Livia Guberner, todos ellos y ellas, Alfredo Maneiro, grandes pensadores, que aportaron su vida, sus ideas, a la construcción del socialismo venezolano. Llegó la hora. Esta es la hora del socialismo venezolano. Es la hora del cristianismo verdadero. Es la hora de Bolívar. Es la hora de la victoria. Es la hora de la justicia. Es la hora de la alegría. Porque nosotros somos portadores de la alegría. Es la hora de la paz. Es la hora del amor. Entre nosotros es la hora de la patria buena. La patria de nuestros hijos. De nuestras hijas. Compañeros, compañeras. Yo les ratifico mi más grande disposición a seguir con ustedes construyendo este camino. Para construirlo, para abrirlo, para vencer resistencias que seguirán apareciendo a lo largo del horizonte para consolidar lo que hemos logrado. Para profundizar lo que viene para que la revolución bolivariana sea irreversible para siempre jamás. Para terminar de enterrar la Cuarta República. Para terminar de construir la Quinta República Bolivariana y socialista. Hacen falta muchas cosas. Muchas cosas. Mucha fuerza. Una de ellas y yo me la imagino de las más grandes, de las más oportunas, de las más maravillosas, de las más bienvenidas. Se llama el gran polo patriótico bolivariano, revolucionario, socialista y chavista. ¡Que viva el polo patriótico! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viviremos! ¡Viva el socialismo! ¡Y venceremos! ¡Les juro que yo viviré junto a ustedes y venceré junto a ustedes! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. ¡Salud! Bien, amigos y amigas, palabras del presidente de la República Bolivariana de...